hola como tan amigos bienvenidos a otro vídeo pues aquí están los este muchacho esta pena aprendió a manejar el por clic que digamos que bruto ya aprendió muy bien pero chalo este arriba abajo hoy este tienen esto no tiene la palanca aquí tiene a los lados y está aprendiendo bien o se lo va a seguir a donde le va a poner no mira chalo así como tú llevas está malo más otro poquito ahí tienes es uno de los que está aprendiendo también así vamos a seguir a donde va tengo que subir arriba o la poner abajo ¿Cuánto tiempo dilataste aprendiendo esto? ¿De volada? A ver, no lo agarré, hace dos minutos Pasó, que más fuera, me dañaste el paleto ahí Siempre tiene que petar las intersecciones Voy a agarrar la otra paleta Vamos a ver cómo lo hace Está aprendiendo, está aprendiendo Abajo A ver, dónde pita, dónde pita ¿Dónde más? ¿Dónde más? Allá atrás Cuando me echar de reversa ¿Cuánto estoy, güey? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de chalo? ¿Dónde vas, Gata? Vamos, te mato Está bonito ¿Te gusta? Sí, me gusta Ah, me quedo mal Ah, sí, que lordito Ah, mira, él lo va a subir arriba Vamos a ver cómo lo hacienda Ah, mira, él lo va a subir arriba Ah, mira 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 A ver Ah Ahí Ah si si hombre bueno pues es siempre tiene que tomar la iniciativa cada vez que van a ir a un warehouse tiene porque él no sabía manejar esa máquina tiene cinco años cinco años trabajando aquí y no esté no manejaba esa máquina aunque ya tenía una idea porque ya ya lo maneja muy bien me aunque aquí no me gustó que me puse la paleta muy salida pero vamos a grabar pero venga activa este doble paleta que tenemos al dominicano no hay más o menos iba más o menos lo más pero ahorita que venga con otra paleta lo que le quiero decir es que tomen la iniciativa cada vez que vayan un warehouse traten de aprender todas las máquinas ya que cuando tú vas a un warehouse y puedes manejar todas las máquinas tienes más chances que te quedes por si no hay trabajo localizando hay trabajo cargando troca hay trabajo picando y esa es la ventaja de saber todas las máquinas ok y cuando vas a un trabajo y pones un resumen un resto un resumen de que lo que sabes hacer y pues ya tienen muchas opciones como manejar las máquinas sentadas paradas y de todas las clases de máquinas esto trabaje es una crown esas nuevas plena trajeron ahí viene más la voy a grabar ya trajiste todas todas cuantas trajiste dos cuatro seis ocho diez doce catorce seis ocho veinte bueno pues vete a dar unas vueltas ahorita ya casi nos vamos donde eres oaxaca bueno mi gente pues espero te haya gustado el video si te gustó el video suscríbete coméntame y nos vemos hasta la próxima goodbye